Con motivo de la actual crisis que enfrenta la arquidiócesis de Oaxaca, debido a que 24 de los 116 diosesanos tiene arriba de 75 años, el número actual de las 120 parroquias y 10 cuasi-parroquias en servicio, aunado a la ya extensa demarcación geográfica de las comunidades en Oaxaca y en marco de la XXV Feria Diosesana de la Santa Cruz, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Entequera, Alonso Calzada Guerrero, convocó a la sociedad en general a participar en dichos eventos del 29 de abril al 1 de mayo para amar, conocer, apoyar y sobre todo concientizar a la comunidad de la vida cristiana. Amar y apoyar a nuestro seminario. Gracias a Dios ha ido creciendo la participación, pero es necesario que lo que vivimos ese día lo mantengamos presente a lo largo de todo el año. Que nuestra oración por las vocaciones sacerdotales sea constante, que haya disposición para apoyar al seminario y que tengamos interés por conocerlo. Dijo que están contempladas actividades para la comunidad cristiana y que habrá transporte gratuito que partirá del Jardín Morelos y del Mercado de Abastos. La festividad dará inicio con una calenda que recorrerá varias calles de la ciudad y que estará presidida por el arzobispo José Luis Chávez Boteño. Invitamos pues de corazón a todos para participar en esta vigésimo quinta Feria Diosesana. El día 29, viernes 29, se tendrá la tradicional calenda, iniciando con una Eucaristía en el Seminario Menor, en la calle de García Vigil, número 702. De ahí la calenda recorrerá algunas de las principales calles de la ciudad. Se tendrá la gran feria a partir de las seis de la mañana en el seminario. Ahí habrá Eucaristías a las ocho, a las diez de la mañana, a las doce de mediodía que la presidirá don José Luis Chávez y a las cinco y seis de la tarde. Finalmente, reconocemos que falta un gran trabajo de promoción vocacional a la vida sacerdotal y necesitamos un mayor número de sacerdotes. Por eso, el motivo de esta feria y de nuestras actividades, señaló el obispo auxiliar Alonso Calzada. El arquidio de Oaxaca, pues sí tenemos mucha necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues el primero es un arquidioz muy grande, territorialmente grande, y además por las condiciones orográficas, pues también dificultan mucho. Pero son alrededor de 120 parroquias y 10 cuasiparroquias. Sacerdotes tenemos, creo, aproximadamente 146 diocesanos y de ellos 24, más o menos, son arriba de 75 años. Necesitamos un trabajo mucho más fuerte de promoción vocacional a la vida sacerdotal. Con imágenes de Jacobo Reyes, reportó para MBM Televisión, Diana Sánchez.